2.500 y los tienes también son estos los tienes revueltos como me dijiste tu nombre las las pérez miren nos está mostrando aquí sus voladeras y ahorita nos va a mostrar los agapones en lo que son los precios los cuales son más caros ese amarillo en cuanto anda 2500 y también los tienes en reproducción y aquí tienes todos de ese precio tienes combinado hay combinado ahí si se pueden convivir ellos por eso también tranquilamente los dejas y no va a haber cruza de nada y no más el precio es más caro es porque porque varía por el color y aquí los tienes en este lugar allá en otra casa adelante a ver si nos dejas grabar para allá levanta sus periquitos y estas que son las dos esas no las he grabado